Pues vamos allá Dos batatas bien hermosas que pesarán aproximadamente una vez peladitas Unos 600 gramos que es lo que necesitamos para la receta Una rama de canela Dos anises estrellados Mirad que luego reservaremos para adornar el plato porque son buenísimos Un poquito de canela en polvo Azúcar Obleas de empanadilla Aquí tengo lo que es el típico vaso de chupito de vino dulce tipo moscatel Un vinito dulce que tengáis Almendrita molida ya os lo he dicho en láminas Para que notemos ahí luego en la masita el crujir Aceite de girasol Vamos a usar también un chorrito de limón Por si no tenéis limones esto también vale Y por último azúcar glas Creo que os he dicho todos los ingredientes Ya sabéis gramos y todo en la cajita de información Voy a pelarlos y los voy a hacer en rodajitas Ese será nuestro primer paso para coserlo Cambio corto Ya tengo la batata pelada y cortada en rodajitas Con agüita bastante agua que cueza Le voy a añadir el palito de canela Le voy a añadir también el anís estrellado Y un chorrito de limón Quiero que coja bien Así Un chorritito con eso sobra Que coja los sabores Una vez que echa a hervir Bueno pues esperaré hasta que esté tiernita Para poder luego machacarla Que será nuestro relleno Pero que le faltan consejas Madre mía no sabéis como está esto de rico Yo luego os digo El tiempo exacto que lo he tenido cociendo Que va a ser entre Entre 20 minutos 25 como mucho Enseguida está tiernita Venga pues voy a esperar Y luego ya la colaré Pues ya las tengo cociditas Aquí tengo la cacerola Y con una espumadera Voy a ir sacando Y por ejemplo El Ay que se me escapa El anisito Los voy a ir poniendo Aquí se me han cogido Ahora lo coloco Los voy a ir poniendo en un platito La canela Y nada Lo dicho Vamos con una espumadera Sacando Y para que nos sea más fácil Permitidme Que no he cogido el tenedor Y vamos machacando Así ¿Veis como se machaca? Os cuento En total Lo he tenido Cociendo 20 minutos Más que suficiente Y mirad ¿Veis? Era lo que quería que vierais Este se me ha quedado un poco duro Pues ese va para afuera Ahí Los demás como podéis ver Súper blandito Venga Voy a seguir machacando Y continuamos Una vez Que ya tenemos todo Bien machacado Vamos a añadirle A continuación Una pizquita de canela Yo le voy a añadir así La puntita de una cuchara Esto va en gustos Vamos a añadirle También El chupito De vino dulce Vamos a añadirle Las almendras Le va a dar un toque Pero vamos Especial Podéis echarlas también Si queréis molidas Pero a mí me gusta así Encontradme el trocito Y también le vamos a añadir El azúcar Es un postre Súper dulce Jejeje Y ahora venga A moverlo bien Y a esperar A que enfríe Y una vez que enfríe Pues ya montaremos Nuestras empanadillas Ay madre mía Luego una vez que enfríe Además Lo que va a hacer Es que va a compactar más Que ahora se queda Como muy ligerillo Me parece espectacular Me parece espectacular Este relleno Bueno en fin Vamos a esperar que enfríe Y ya montamos El tinglao Os cuento Rápidamente Una vez que se ha enfriado ya Nuestra batata Con sus almendritas Y todo Esta Lo he probado Y esto está delicioso Pero delicioso Mirad Os muestro las dos maneras Las podéis hacer Así ¿Vale? Tipo empanadilla O tipo Bocadito Omni ¿Veis? Que es dejándolo Así que ya tengo yo aquí Unos poquitos Hechos A mí me gusta más así Te digo por qué Porque coge muchísimo más relleno Y el bocado es más exquisito Así tampoco está mal Lo podéis hacer también así Pero entra bastante menos relleno Entonces como hay mucho Quiero gastarlo Y yo las voy a hacer así Así que nada Que esto es tan fácil Pues eso Como así Una buena cucharada Es que cabe más que esto Es una buena cucharada colmadita Entonces cogemos otro Así Es que es muy fácil Muy fácil Y la verdad Que quedan monísimos Vamos aplastando un poquito Y ya con los dedos Así Vamos juntando La masa Ahí ¿Veis? Bueno Me parece espectacular Este postre Y con un tenedorcito Con mucho cuidadito Pues vamos dándole Y ya vamos haciendo la forma Así Bien sellado Para que nuestro relleno No se salga Qué espectáculo De verdad Ahí Mirad Increíble Y el relleno Perfecto Una buena cucharada De las pequeñas Colmadita Venga Pues voy a continuar yo Y yo los voy a hacer así El otro era de muestra Cambio y corto Bueno Fijaros He puesto La sartén al fuego Y una vez que estaba Bien caliente He añadido Las empanadillas Empanadillas Dulcecito Bocadito Como le llaméis Entonces Nada Voy a esperar Que estén tostaditos Por un lado Les daré la vuelta Y los sacaré Y ahora ya os enseño La presentación Muy fácil todo Bueno Antes de enseñaros La presentación Quería mostraros Cómo quedan Fijaros Qué colorcito Súper crujientes Y nada Quería mostraros Y ponerlo En papel absorbente Papel de cocina Que chupe la grasina Que pueda soltar Aunque mirad Estando el aceite Bien caliente Poca grasa Tiene esto Vamos Que no engorda Que va Bueno Ahora ya sí Voy a esperar Que enfríen Y ya lo muestro Puesto bonito Para la foto Oyes Pues así Lo voy a presentar O sea Me parece Espectacular De verdad He partido uno Para la fotico Mirar qué color Mirar el relleno Esto es impresionante En fin En fin Ahora que toca No me enrollo más Vamos a probarlo Te digo un secreto Ya lo he probado Y madre mía Mi vida Está buenísimo Me he comido El pequeñín Que he hecho Qué cosa más rica Por lo dicho Vamos a probarlo My good name Y ya lo he Y ya lo he Gracias por ver el video.